y del artículo cuarto literal N sobre el concepto de vejez se pide que se apruebe el texto de la propuesta de la modificación que es vejez, etapa biológica de la persona de edad previo a la senesencia no encuentro otro vicepresidente de manera que voy a intentar sustentar este punto en este punto pido la reconsideración porque se ha establecido que en el concepto inicial la vejez es una construcción social de la última etapa del curso de la vida y solicito esa reconsideración porque el constructivismo social sostiene que el ser humano es producto de la cultura más allá de lo que las ciencias naturales como por ejemplo la biología determina de nuestro propio organismo de manera que por ejemplo quien habla que por supuesto es varón, hombre porque biológicamente ha sido determinado y tengo un sexto definido antes de nacer una conformación cromosómica bajo este concepto de constructivismo social soy producto o podría ser producto de lo que el mandato social me impone este concepto de constructivismo social me hace recordar mucho a la máxima de una feminista francesa Simone de Beauvoir cuando dijo que la mujer no nace que la mujer se hace textualmente dice nadie nace mujer se llega a ser la biología viene a constituirse de esta manera en un enemigo de la cultura para ser considerada como un determinante biológico según la construcción y concepción de esta socialista progresista no debemos olvidar que esta socialista Simone de Beauvoir llegó a decir en algún momento que el feto era un parásito que explotaba a la madre expresión que dejó en evidencia su claro rechazo a la maternidad hago este recuerdo porque aquí estamos debatiendo sobre derechos humanos y ya con anterioridad en el marco de violencia contra la mujer que este parlamento andino debatió y aprobó en septiembre del año pasado eliminamos del marco artículos claramente alineados con una ideología feminista feminista y progresista los derechos humanos no están sujetos a ideología obedecen a la necesidad de mantener un orden para una convivencia justa y armoniosa en el marco de la violencia contra la mujer que aprobamos en septiembre pasado se eliminó conceptos ideológicos como la imposición de cuotas de género el concepto feminista de la despatriarcalización que entiendo en algunos países que conformamos está absolutamente legalizada y la inclusión de la orientación sexual y de género como bienes jurídicos que deberían ser protegidos por los estados miembros de tal manera que al decir que la vejez es una construcción social repito una construcción social este es un nuevo concepto ideológico que de alguna manera contradice la ciencia y que se ha establecido que ha establecido las etapas biológicas que son la prenatal la infancia la niñez la adolescencia la juventud la adultez la ancianidad por lo que sugiero apelando al sentido común que modifiquemos ese artículo cuarto inciso N del marco para que quede redactado de la siguiente manera vejez última etapa biológica del ser humano senectub esta fórmula defiere de la que fue propuesta que decía etapa biológica de la persona de edad previo a la senexencia lo que pasa que el senescente de acuerdo a la Real Academia de la Lengua es una persona que comienza a envejecer por tanto la vejez sería una etapa posterior a la senescencia y no previa a la senescencia de tal manera que sugiero que quede repito vejez última etapa biológica del ser humano senectub esa es la fundamentación para el cambio de este inciso concreto del artículo cuarto la palabra del congresista Darío no, todo lo que usted ha dicho es totalmente cierto e incontrovertible solamente una pregunta porque veo que usted ha estudiado muy bien el tema es si la vejez es una etapa de una construcción social que es entonces la pubertad o la adolescencia no es otra etapa también de una construcción social o es como una pregunta ahí curiosa que haríamos nosotros si la vejez es una construcción social un joven podría considerarse un viejo y viceversa o un destru o qué claro y entraríamos si esto se incorpora entraríamos en un sentido normativo porque una persona de 40 años podría considerarse como una persona que está dentro de la vejez y podría pedir anticipadamente o que es una construcción social su pensión de jubilación por ejemplo entonces generaría una serie de temas que nos podrían llevar a absurdos jurídicos entiendo que la vejez como construcción social es un concepto sociológico importante que lo que trata es de decir que las personas tienen en la vida no deben ser consideradas la vejez como algo como un demérito sino que deben de afrontar con orgullo etcétera esta etapa de la vida a la que todos o estamos o vamos a llegar pero me parece que sostener que es una construcción social es un contrabando ideológico vamos a decirlo que por lo menos quien habla no está de acuerdo gracias alguna intervención adicional por favor continuamos vamos a votar entonces los señores que están de acuerdo con el cambio y la modificación de este artículo cuarto y los artículos primero el artículo cuarto inciso n sirva si expresarlo levantando la mano por favor aprobado señor presidente aprobado el cambio siguiente vamos a someter el texto marco normativo para la promoción y protección de los derechos humanos de los adultos mayores en la región andina tal y cual ha sido rectificado con las rectificaciones en su integridad los señores parlamentarios que están de acuerdo sirva a expresarlo levantando la mano aprobado señor presidente correcto